¡Hey! ¿Qué hubo, barceros? Continuamos con el Luigi's Mansion. ¡Papurros! Y pues nada, hoy vamos a irnos al piso número 5, las salas Bibermanitos, en donde empezamos el juego. Y pues nada, les voy a estar mostrando cómo se consiguen todas las joyitas de este piso en específico. No se olviden que abajo en la descripción van a tener el video o la lista de reproducción en la que les explico cómo se consiguen cada una de las joyitas del juego. Así que ahí van a tener Tutti Explicadation. Y nada, vámonos directísimo, manos a la obra. En la línea de tiempo también del video van a tener específicamente en qué momento sale cada una de las joyas de cada color. Así que empezamos. Muy bien, nada más lleguemos aquí al piso 5, mi gente. Como ven, vamos a tener aquí este mueble que no lo podemos mover nosotros solos. Así que para eso tendremos que utilizar a Luigi Baboso, a nuestro Gomi Luigi, para poder mover ese mueble y quitárnoslo de en medio. Ahora sí, una vez que ya tengamos vía libre, gente, vamos a venir aquí, justo aquí. Y aquí vamos a encontrarnos con la gema roja. Aquí tenemos una especie de puerta falsa. Se pueden dar cuenta porque ahí cambia el color un poquillo de la pared. Así que vamos a utilizar la luz ultravioleta para desbloquear esa puertilla. Una vez que absorbamos a esos fantasmas, vamos a tener acceso a la habitación 501, que es la habitación de la Peach. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis hermanos? Vamos a irnos todo al fondo a la derecha, gente. Por aquí no hay absolutamente nada más que hacer. Simplemente vamos a venir directamente al fondo a la derecha. Y aquí, atrás de estas maletas rosadiñas, vamos a tratar de empujarlas, de moverlas un poco. Simplemente vayan soplando por aquí con la aspiradora. Y aquí atrás, gente, vamos a tener otra puerta secreta. Así que más de lo mismo. Simplemente utilizamos la luz ultravioleta aquí para también absorber, bueno, desbloquear esta puertilla de aquí. Así que bueno, vamos absorbiendo a los poltergeist, a estos fantasmillas circulares que salen por acá. Y se nos va a desbloquear, como les digo, esta puerta que nos va a llevar a un balcón. En este balcón, hermanitos, vamos a tener un montón de cosillas. Simplemente tenemos que venirnos hacia la derecha. Y aquí en la derecha vamos a encontrarnos una gárgola que tiene la joya roja en la boca. Lo único que hay que hacer es acercarnos, aplastamos a la X, le puchamos a la X y con eso tenemos joya roja conseguida. Ahora sí, nada más que conseguir aquí en esta habitación. Vámonos rápido, listo para afuera. Rápido, rápido, rápido para afuera. Y vamos a seguir hacia la izquierda, gente. Aquí, justo en esta sección de aquí, nos vamos a encontrar con otra puerta falsa. O bueno, otra puerta escondida. Así que, más de lo mismo. Luz ultravioleta para desbloquear la puerta. Absorbemos estos fantasmillas. Y tenemos acceso a la habitación 502, que es la habitación de Mario. Aquí vamos a encontrarnos con la joya amarilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir al baño. Vamos a lanzar aquí una ventosa, un destapacaños. Y vamos a empujar este pequeño carrito que está aquí, que nos impide acceder al baño. Y ahora sí, vamos a entrar al bañation. Y aquí en el bañation, gente, como siempre, cada vez que vean ahí una rendija. Eso es para nuestro amigo el baboso. Así que, vamos a sacar aquí a Gomi Luigi. Vamos a utilizarlo para ir abajo. Simplemente nos quedamos parados aquí sobre la rendija. Y aquí abajo, como pueden ver, vamos a tener una válvula. Lo que vamos a hacer es lanzar una ventosa a estas maderas de aquí, a estos maderos de acá. Jalamos para romper estos maderos. Y vamos a soplar sobre esta válvula. O absorber, depende. Y vamos a cambiar la dirección en la que el agua va. Ahora sí, como hemos cambiado la dirección, vamos a regresar otra vez con Luigi. Con Luigi normalito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a jalar aquí esta cortina de baño. Y aquí vamos a soplar un poquillo de aire con nuestra aspiradora para mover las manecillas. Para abrir el agua, básicamente. Abrimos el agua, se nos llena la bañera de agüita. Y nos va a soltar esta maletita amarilla. Este bolsito amarillo. Este bolso no lo podemos absorber. Tampoco lo podemos romper con esa onda expansiva de aire. Así que lo que hacemos es que le vamos a aturar un destapacaños. Le lanzamos un destapacaños. Y venga, para atrás. La rompemos y adentro, escondido, tenemos la gemita, la joya amarilla. Así que, perfecto. Con eso tenemos segunda joya del nivel conseguido. Y ahora sí. No hay nada más que hacer en este pasillo, hermanitos. Nos vamos a ir todo hacia la derecha otra vez. Corre, corre, que te cojo. Vamos a pasar el ascensor. Nos pasamos el ascensor y venimos aquí a esta pequeña sala de estar. Acá, como pueden ver, tenemos una maquinita expendedora de snacks, de chucherías. Y, pues, lo que vamos a hacer es destruirla. Le lanzamos un destapacaños y la botamos para abajo. Y atrás de esta madre tenemos una puertita que nos lleva a una habitación secreta. Aquí vamos a eliminar a todos los fantasmas. Eso no nos interesa. Y aquí abajo a la izquierda, como pueden ver, tenemos una puerta secreta. Un ducto de ventilación. Vamos a utilizar nuestro destapacaños. Un bien confiable destapacaños. Y, venga, jalamos, rompemos eso. Y ahí a la izquierda tenemos las gemitas, la joyita de color achule. Así que, perfectísimo. Tercera joya conseguida. Estamos ya prácticamente hechos. Ahora sí, salimos de aquí. Y vamos a ir a por las siguientes, hermanillos. Muy bien. Como les digo, salimos de esa habitación de lavado. Simplemente, ahora sí, vamos a irnos al fondo. A las habitaciones de acá del fondo. En la habitación 504, ahí no hay absolutamente nada. Así que ahí no nos vamos a meter. Vamos a venir acá hacia la derecha. Y aquí, en la 506, entre la 505 y la 506, aquí en el pasillo. Vamos a ver que hay aquí una estatua de un demonio. De una cabeza con cuernos. Cachuda. Que tiene una la gemita verde. Nosotros no la podemos absorber ni la podemos coger. Porque está ahí, incrustada. Lo que vamos a hacer es venir acá a la izquierda. Y vamos a robarnos esta pelotita de metal de aquí. La absorbemos. Y la vamos a utilizar a esta pelotita. Para botarle a esta cabeza. A esta estatua de acá. Entonces, simplemente apuntamos bien. Botamos la bola esta metálica. Y rompemos esa estatua. Y con eso tenemos acceso a la cuarta gemita. La cuarta joya. Joya verde conseguida. Ahora sí. Seguimos avanzando. Vamos a pasarnos por aquí hasta la habitación 507. Ahora sí. En la 507 nos vamos a meter. Que es esta habitación que está como que en remodelaciones. Y nos vamos a ir al baño. Vamos a entrar al baño. Y aquí en esta habitación es donde vamos a encontrarnos con la joya moradita. Ahora sí. Lo que tenemos que hacer aquí, mis hermanos. Es que acá en esta pared de la izquierda. Como pueden ver. Justo ahí donde estoy alumbrando. Ahí vamos a tener una especie de tela. Que está protegiendo un agujero. Un pasadizo a una habitación secretilla. Así que bueno. Lo único que vamos a hacer es meternos aquí. Y aquí pueden ver que abajo a la derecha. Tenemos ya la joya morada ahí. Directísimo. En nuestra casa. Así que vamos a hacernos aquí un poquito de espacio. La forma que yo les recomiendo de hacerse espacio aquí. Es simplemente que quiten esa maleta verde. Así que vamos a lanzar una ventosa acá. Y la movemos rápido. Sencillito. Toma pa'caya. La movemos. Y ahora sí. Nosotros como Luigi no vamos a poder pasar hacia el otro lado. Así que tenemos que utilizar a Gomi Luigi. Para que pase hacia el otro lado. Y coja la gema por nosotros. Así. Rápido. Sencillito. Con eso conseguimos la quinta gemilla. La quinta joya. Y bueno. Perfecto. Ahora sí. Nos falta la ultimita. La última la vamos a conseguir en la habitación que está aquí al lado nuestro. Así que vamos rápidamente. Nos vamos a ir a la habitación 508. Y aquí en la habitación 508 hermanitos. Que es la habitación en donde estaba hospedado el profesor. Pues lo que vamos a hacer. Es que nos vamos a ir directísimo al balcón. Aquí vamos a conseguir la gema blanca. Que es la última que nos hace falta. Y nos vamos directísimo al balcón. Y lo que vamos a hacer aquí. Es simplemente utilizar el telescopio. Vamos a interactuar con el telescopio que está acá. Nos vamos a poner a observar un poquillo el paisaje. Mira, mira que bonito. Y vamos a irnos moviendo hacia la izquierda. Luego hacia la derecha. Y en unos pocos segundos. Tará. Aparece un fantasma. El cual tendremos que derrotar. Este es uno de estos fantasmas que contienen gemas. Así que bueno. Lo vamos a derrotar rápidamente. Y en cuanto lo derrotemos. Ustedes ya saben. Pues este nos otorgará como premio. La gemita. La joya de color blanco. Y con eso papurros. Hemos conseguido todas las joyas del piso número 5. Piso número 5 completadation. Y nada. Ahora sí. Lo único que vamos a hacer. Es irnos directísimo ya para el siguiente piso. Si les interesa saber. Cómo se consiguen. Y dónde están ubicadas las joyas del piso número 6. Que es el que sigue. Pues se los dejo el video aquí abajo. Vayan. Échenle un ojito. Que yo sé que les faltan las joyas de ese piso. Y nada hermanitos. También te puedes suscribir acá al lado. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Les haya sido de utilidad. Si es así. Déjense un likeazo. Que me ayudan un montón. Y nos vemos en un próximo video. Chao chao.